¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Es la pelota! ¡Ahhh! ¡Las peluras! ¡Ahhh! ¡Uah! 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 ¡Ahhh! ¡Es la pelota! ¡Ahhh! ¡Las peluras! ¡Ahhh! ¡Uah! 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 ¡Ahhh! ¡Es la pelota! ¡Ahhh! ¡Las peluras! ¡Aees la pelu! ¡Aees la pelur! ¡Aeesa! ¡Palas, tu! ¡Solete que topas larona! ¡Los! ¡Los, pues a después! Gracias por ver el video.